Las Fuerzas Armadas han jugado un papel crucial en la historia de la humanidad, pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo han evolucionado desde las primeras civilizaciones hasta convertirse en las poderosas instituciones que conocemos hoy? En este vídeo, te llevaré a un viaje por la historia militar, desde la Antigua Roma hasta los ejércitos del siglo XXI. Prepárate para aprender cómo los soldados de distintas épocas han definido el curso del mundo. Comenzamos con la Antigua Roma. Las legiones romanas eran consideradas las más poderosas y disciplinadas de su tiempo, y su influencia sigue viva en muchas tácticas militares modernas. Con la caída del Imperio Romano, entramos en la Edad Media, donde los caballeros y las fortalezas dominaban los campos de batalla. El Renacimiento trajo consigo la Pórbora, una innovación que cambió por completo la guerra, haciendo a los ejércitos mucho más letales y estratégicos. Avanzamos rápidamente hacia el siglo XX, donde las dos guerras mundiales marcaron el nacimiento del conflicto moderno, con el uso masivo de tanques, aviones y armas nucleares. Hoy en día, los ejércitos han adoptado la tecnología más avanzada, desde drones hasta armas láser, para mantenerse a la vanguardia. A lo largo de la historia, las fuerzas armadas han sido fundamentales en la creación de los estados y la defensa de los territorios. ¿Cuál es tu periodo militar favorito? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte para más videos como este.